¡Hola amigos! ¡Qué placer saludarles! Y en esta ocasión hacemos la conexión porque si existe una voz autorizada en el fútbol mundial para darnos su once histórico, su alineación histórica es sin duda el gran fenómeno. Ronaldo Nazario, este espectacular brasileño que para muchos es el mejor nueve de la historia y que en una transmisión regaló cuál es para él el mejor once, la mejor alineación que podría pararse en un terreno de juego. Nos dijo que era más un 4-4-2 o un 4-2-4, como ustedes lo quieran ver. En el arco, Gianluigi Buffon. En la defensa central estaría Paolo Maldini por izquierda, por derecha, Franz Beckenbauer. Como lateral por derecha, el gran Cafú por izquierda, el grandísimo Roberto Carlos. Como interiores, Diego Armando Maradona acompañando al extraordinario Zico. Por derecha, Lionel Messi. Por izquierda, el mago Ronaldinho. Como nueve y medio, el más grande de la historia, Exxon Arantes, Don Achimento Pelé. Y como nueve, no podía dejarse él fuera, el gran Ronaldo Nazario.